Es la de... Lo que dicen de mi Espera, estoy viendo si es el tiempo Es la que le dedicaste al otro güey, ¿no? Ajá ¿Estamos? Si te dicen que yo soy un drogadicto Pues están en lo correcto, mi amor Pues soy adicto a la cárcel de tus besos Y tus caricias, tu angustias, mi amor Si te dicen que soy desinteresado Pues están en lo correcto, mi amor No me interesan las palabras necias Solamente las que dicen, mi amor No le hago ningún mal a nadie Solamente a ti No le hago ningún mal a nadie Solamente a ti Si te dicen que yo estoy muy loquito Pues están en lo correcto, mi amor Tengo muchas personalidades Pero todas ya te quieren, mi amor Si te dicen que tú a mí no me interesas Pues están en lo incorrecto, mi amor Para poder terminar Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Soy la mujer Que estoy loco por ti